Esta noche en Perspectiva 13 se cumple un mes de la de Tlaxcala y es el de Canasta. Lo esperamos al punto de las 11 de la noche por el 13. Arrancamos el programa con una perspectiva deliciosa. Es la mirada de un panadero, esos hombres que crean olores, sabores inigualables. Y en particular en estas fechas de pan de muertos, seguro ya se come uno que no. En fin, es un arte más que un oficio. Soy Carolina Rocha, bienvenidos a su revista informativa Perspectiva 13. Y vamos directo a la información. Este domingo el Congreso de Guerrero eligió al nuevo gobernador interino del Estado tras la salida de Ángel Aguirre. Se trata de Rogelio Ortega Martínez, quien se desempeñaba como secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero. Además, se reforzó la seguridad en Chilpancingo después de los violentos saqueos a tiendas de autoservicio la jornada de ayer. Aquí está la historia. Todas las miradas se quedan en Guerrero y precisamente se cumple un mes de la desaparición de 43 jóvenes en Iguala. Las investigaciones continúan sin arrojar nada sobre su paradero. Aquí el recuento. Hawái se mantiene en alerta. Este fin de semana las erupciones del volcán Kilauea aumentaron. La lava amenaza con llegar hasta Paua, uno de los poblados más cercanos. El día de ayer sábado el gobierno iraní ejecutó en La Orca una... Bueno, ahí está la imagen. Mire, vamos a cambiar radicalmente de tema y vámonos más bien a lo viral en la semana, que fue un par de pandas que se rehusaban a tomar. Miren, es que le dijo que era mal actor, que vivía bajo la sombra de su esposa Angelina Rolí. Luego le dijo que a él le gustaba Jennifer Aniston. Un sinfín de delicadezas que provoca esta reacción. Ahora, todo fue de alguna manera, pues ya sabe, arreglado. ¿Por qué? Porque se hace famosísimo y viral. Déjeme decirle que este hecho generó más de 11 millones de tweets. Bueno, cambiemos de tema, como ya se lo decíamos hace ocho días. Le daremos la vuelta a México en 13 tacos. Nuestra primer parada es una comunidad de Tlaxcala llamada San Vicente. Ahí el rey es el taco de canasta. Casi todos los hombres de ese poblado se dedican a hacerlos y venderlos. Y además dicen que son originales de esa localidad. En portada, los de Conasta. Pues vamos a seguir dándole la vuelta a México con esos tacos. Y si la parada es Puebla, yo la verdad me sorprendí. Vámonos ya, vámonos ya a un corte comercial. Volvemos. Las destacadas, las imágenes, ya saben. Vámonos ya a las destacadas de este domingo 26 de octubre. Azteca Noticias se une a la pena que embarga a la familia de Julio Derbez del Pino por su sensible fallecimiento. Julio Derbez del Pino fue parte del Consejo Editorial. La pregunta que le hago cada ocho días, casi al terminar el programa, ¿se las perdió? Pues ya las tenemos. Siete días, siete imágenes. Bueno, señores, pues se nos acabó el programa. Como siempre, yo le agradezco por ampliar mi perspectiva. Y ya saben, lo espero aquí dentro de ocho días y el día martes en el otro México. Todo es chance. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.